Hola a todos nuestros amigos de Canal Nicaragua. Hoy les compartimos cuáles son los negocios más rentables para invertir en San Juan del Sur. Primeramente en el centro de lo que es San Juan del Sur están hoteles, restaurantes, lavandería, ventas, lo que es servicios de tour, oficinas de bienes raíces, renta de moto, renta de paquetes turísticos, de lancha. Pero en sí lo que más domina primeramente son los hostales y hoteles. Luego están también lo que son apartamentos amueblados en San Juan del Sur que los apartamentos, el alquiler de apartamentos es uno de los primeros negocios que usted se debe fijar que más abunda en esta ciudad. ¿Por qué? Aunque no hay mucho turismo extranjero o turismo nacional, está siempre lo que son los extranjeros que quieren vivir en San Juan del Sur. Para ellos es una ciudad súper barata porque cada dólar o euro que traen representa más de 35 córdobas por cada una moneda que traigan. Esto les ofrece a ellos que con 800 dólares que tengan de un salario o un trabajo online, ellos estarían recibiendo casi 29 mil córdobas. Cuánto cuesta rentar un apartamento en San Juan del Sur amueblado? Los precios van desde 120, 150 y hasta 200 dólares en el centro y lo que son los alrededores de San Juan del Sur. Entonces, para la mayoría de extranjeros nosotros conocemos a 3, 4 personas que trabajan como editores de video, SEO o lo que son administrando empresas en línea. Esto ofrece y hemos conocido de la mano de ellos de que no gastan mucho dinero porque son personas solas y prefieren ciudades así en Nicaragua en donde su costo de vida no supere los 400 dólares. Esto les permite hasta tener un ahorro nos dicen porque mayormente renta en el apartamento está amueblado y sobre todo no supera los 4000 o 5000 córdobas en alquileres que por lo menos conocemos a David. Él es de Estados Unidos y nos habla que la renta de un apartamento pequeño en Estados Unidos supera los 650 dólares en barrios muy peligroso. Él está muy convencido de seguir viviendo en San Juan del Sur y nos explicaba una relación de que los negocios rentables mayormente funcionan en comprar un pequeño lote. No importa si está en el centro o en las afueras de la ciudad y construir apartamentos. Es uno de los negocios de que más impida a los turistas o a los extranjeros a vivir en estas ciudades. Así que cuando usted se pregunte en qué quiere invertir en Nicaragua, le invito primeramente a recorrerla, conocer los pueblos, ciudades, municipios y tome como ejemplo San Juan del Sur. Pueden ver que hay nuevos proyectos residenciales que se están desarrollando en lo que es la ciudad y sobre todo muchos extranjeros también han decidido invertir en lo que son la renta de casas de playa de primera línea o frente al mar. Como se les conoce esto, los precios cuánto cuesta una casa de playa cuesta 180 dólares el día entre semana, arriba de 220 fin de semana, temporada regular en temporada alta. Los precios suben mayormente las personas rentan estas viviendas con piscina, aire acondicionado, tres habitaciones hasta para recibir entre seis y nueve huéspedes. Espero les esté gustando este pequeño review de cuáles son los negocios más rentables en San Juan del Sur. Vamos a hablar un poco también de lo que es el transporte. Si usted va a invertir en lo que es el servicio de taxi, le digo que mejor invierta en lo que son microbuses o camionetas 4x4. Porque puede mudarse a San Juan del Sur, comprar un terreno, construir, desarrollar apartamentos y desarrollar una pequeña empresa de tours que ofrezca recorrido tanto a las playas del norte como a las playas del sur. Recuerden que cuando los turistas llegan, ellos no conocen dónde queda Playa Madera, Playa Marsella o el Remanso. Entonces usted les puede ofrecer un recorrido completo por dos, tres playas todo el día por un valor de 100 dólares. Les está rentando el valor del vehículo, el gasto del día de lo que gana un conductor y luego de esto les puede quedar la ganancia de lo que es ofrecer el servicio de explorar las playas que tiene San Juan del Sur. Les comento de que está Playa El Coco, que es muy linda, La Flor, lo que es Remanso, Marsella y Playa Madera. Luego de esto, San Juan del Sur es muy completo. Tiene un centro de salud, tiene un súper, lo que es el Palí. Muchas personas ya no van arriba a los supermercados, se quedan ya en lo que es el supermercado Palí que ofrece todas las despensas para el mes. Así que si usted desea invertir, hoy les compartí los mejores negocios rentables en lo que es el turismo y San Juan del Sur, Nicaragua. Si llegaron hasta este minuto, te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones para que siempre estés recibiendo nuestro contenido. Luego de esto también te invito a que nos ayudes compartiendo el contenido, enviándolo por WhatsApp, Messenger, con amigos, familiares en el extranjero. Nosotros hacemos videos, somos Canal Nicaragua. Generamos contenido de calidad siempre mostrando lo hermoso de Nicaragua. Así que esto es San Juan del Sur, uno de los destinos más apetecidos por los extranjeros, por su bajo costo de vida. Vivir en San Juan del Sur, como les expliqué, para un extranjero no supera los 400 dólares rentando un apartamento amueblado de forma privada. Luego de esto, les hablo de que los 400 dólares son renta, pago de internet y lo que es la despensa del mes. Recuerden que los pescados en San Juan del Sur son súper económicos si los compran en el acopio. Nuevamente, les invito a que se suscriban. Traemos bastantes videos, hemos acumulado bastante contenido que se los estamos publicando de poco a poco. En lo que son los principales barrios de San Juan del Sur, también hay buenas ofertas de viviendas o pequeños apartamentos en renta. Como les digo, uno de los negocios más rentables en San Juan del Sur es el alquiler de apartamento, ya que esto es muy, pero muy buscado por los turistas en el extranjero. Esto es San Juan del Sur, ubicado a 131 kilómetros de Managua, dos horas de distancia de viaje y sobre todo con hermosas playas para recorrerlas. Luego de esto, los restaurantes también son muy rentables. Pero sí, uno de los principales negocios es el alquiler de apartamento amueblado en San Juan del Sur. Les invito nuevamente a suscribirse y que nos compartan con amigos familiares en el extranjero para que miren este hermoso video. Hasta la próxima.